Ha sido muy miserable el actuar de Felipe Calderón. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando dice que no se le olvide cuál es o cuál fue su investidura. Que tenga cuidado, que sea más prudente con lo que dice. Pero detrás de estas palabras le está diciendo muchísimo a Felipe Calderón. Por un lado, le está diciendo que sigue queriendo ocupar lugares que no le corresponden y a través de los periódicos también. Imagínate, tratan de inflarlo, tratan de agrandarlo de manera absurda, pero lo conocemos y hoy sabemos quién es. Retírese con un poco, entre comillas, dignidad. Si hubiera ido en su momento, robó a manos llenas la elección del 2006, robó a manos llenas en su sexenio. Se benefició tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Vitorio, que haberse ido a Europa y a pernoctar allá por Finlandia, Noruega, por aquellos rumbos. Allá se hubiera quedado y quizás hubiera quedado allá en los en los destellos pequeños, aquellos malos recuerdos, porque todavía seguimos viviendo su desbarajuste que dejó aquí en el país. Correcto. Pero ya hubiera quedado y no que todos los días. Parece que fue el día de ayer cuando este sinvergüenza se encargó de destruir este país junto con otros más. ¿Sabes, Vitorio? Sí. Sí. Hubiera tomado otra estrategia. No que todos los días está a tambor batiente y que todos los jóvenes del día de hoy, Vitorio, se estén enterando de todas las envergüenzadas que esto es este pillo que tengo acá arriba. Pero no saben ni eso, Vitor. Y es que fíjate que fue una de las promesas que le hizo a los oligarcas y a los políticos de Estados Unidos cuando entró, sabiendo que no tenía ni popularidad, no tenía ni siquiera una entrada legal como presidente de la República, sino que se robó la presidencia, él ofreció todo a Estados Unidos. Lo primero que ofreció a Estados Unidos era precisamente llevar a cabo una guerra para poder comprar armamento a través de la Mérida, del Plan Mérida, y comprar armamento a las empresas norteamericanas. Y mire, hay este, tanta frase, ahorita andamos muy fraseadores, Vitorio. Sí. Hay tanta frase que se acomoda el día de hoy. Y dicen por ahí que este hombre se tuvo que bajar de manera figurativa, lo digo de manera figurativa. Los pantalones para poder cometer todos los latrocinios que hizo en el pasado los que nombró Víctor Corral, el entreguismo hacia otros países. Pues de forma figurativa y de manera vulgar, así se dice en el ámbito mexicano. Se bajaron los pantalones. Pero veo que hasta el día de hoy, Vitorio, no se los han puesto. No se los han subido. No, pero ya hasta se los quitaron. Ja, 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 ja. ¿Eh? Sí, efectivamente. Pero sí tienes razón, para ponérselos hay que subirse. Bueno, todavía traen incrustados esos pantalones entre los tobillos. Todavía es fecha que no se los han puesto, Vitorio, no se los han subido, como dices tú. Todavía siguen hablando con ese entreguismo, que todavía es fecha que no se vuelven unos hombrecitos estos señores. Un saludo para Carlos Ortiz. Saludo, mi Carlos Ortiz, a don Víctor, los youtuberos. Reinan en México. Saludos desde Pensacola, Florida. Un saludo a Carlos. Ya están construyendo otro puente hacia Pensacola Beach, Florida, porque es una islita pequeñita para cruzar a Pensacola Beach, de Pensacola City, la ciudad, ya están haciendo otro puente. Un saludote a toda la gente de aquellos rumbos, que les guardo muchos recuerdos. Ojalá un día de estos andemos por allá abrazando a toda la raza que dejamos allá como buenos amigos. Gracias, Carlos Ortiz, homónimo de un gran amigo aquí, de Víctor Corral. Y esa es la realidad de estas sinvergüenzas. Sí, desgraciadamente quien mueve a este personaje, Felipe Calderón, es la ambición miserable, o miserable ambición, Carlos, de querer estar en la política. Se volvió un adicto a la política, pero desgraciadamente esa adicción lo ha llevado a hacer y a decir una bola de estupideces que si antes había perdido ya la popularidad con el pueblo de México, hoy creo que la perdió en definitiva. Gracias.